¿Algo más que añadir? Hoy es el comienzo de otra era. Los clubes pueden decidir su futuro. Queremos ayudar, ser un servicio para clubes, crear y conseguir una propuesta para los clubes y también para que la afición, los aficionados por todo el mundo puedan soñar con un nuevo fútbol.